Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 a los 15 años de Arumi ahora sí que podemos vayan haciendo acá en San Ignacio y pues ahí vamos a la organización ahorita en San Ignacio y posteriormente nos vamos a la comida donde por ahí estarán los cuantreros por ahí ahora sí que estarán tocando pura música rusleña y en la noche por el bailo van a estar los jaguares de Navola pues muy contentos de estar los 15 años de Arumi y vamos para allá, aquí vamos y arregle por donde alcanzan ¡vamos para el baile! ahí vienen a quien enseñaron ya vienen acá estamos San Ignacio y Guadalcanza también por eso Mauricio ¡Vamos! 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 se gana así. Que sea feliz. Que lo disfrute. ¿Le gusta bailar? Que baile todo el baile. Que baile todo el baile. No hay que ver ni comiendo. Todo bailando todo el baile. Acá están los chandelanes. Pulteros chavos. Las damas también. Nos gusta el baile. Bailando juntos toda la noche se hace el desmadre. El principal motivo y quiero que ahora sí, como dicen en la tele, que quede muy claro, son las primeras vísperas de San Ignacio. Si ya está grabado, me parece muy bien que quede grabado. Mañana es día de San Ignacio. Sería la fiesta titular de esta comunidad. Pero mañana también es el 27 aniversario de la diócesis de Matehuala. Hace 27 años, tú todavía no eras ni proyecto, criatura. Hace 27 años, todavía siendo papa, Juan Pablo II, erigió la diócesis de Matehuala el 31 de julio de 1997. Y nombró el primer obispo a Monseñor Don Rodrigo Aguilar Martínez. Él, actualmente, para que pidamos mucho por él, después de haber estado en la diócesis de Matehuala, estuvo unos años en la diócesis de Tehuacán, en el estado de Puebla, y desde hace cinco años está en una diócesis muy importante y a la vez muy conflictiva del país de México, que es la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El estado de Chiapas está pasando por momentos difíciles en temas de violencia, en temas de migración de varios países también, y en temas de, pues, organización social. ¿Verdad? Don Rodrigo está muy preocupado porque las noticias dicen una cosa, pero la realidad es otra. Entonces, la última vez que vino, precisamente hace dos años, nos platicaba, ya, imagínense, hay dos años ya de estos conflictos, porque hay cárteles que están peleándose el territorio allá, el de Sinaloa y el del Golfo y el Nueva Generación. Espero que aquí no vaya a haber esos problemas tan severos, porque todos debemos ser constructores de paz. Entonces, hoy nos acordamos de San Ignacio en las primeras vísperas, ¿verdad? La invitación que nos hace Dios de vivir con dignidad nuestra vocación de bautizadas y de bautizados. Levanten su mano quienes están bautizados, de los que están aquí. Muchas gracias. ¿Jarumi, tú no? ¿Sí o no? Te están rascando la nariz, pero sí también. Muy bien. Vamos a empezar entonces nuestra misa, nos ponemos de pie. Tienen una de las hojitas que les llevó por ahí. De las hojitas de las lecturas, ¿me pasas una, por favor? Tráemela, por favor, sí. ¿Cómo te llamas, muñeca? Nayeli. Nayeli, es que no la reconozco, Nayeli. Yo la vi sencillita y ahorita miren cómo anda. Vamos a decir juntos, los que traigan hojita, decimos juntos la antífona de entrada. Todos. El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Que en silencio reconozcamos que somos pecadores. Y pidamos al Señor que tenga piedad de nosotros y convierta nuestro corazón. De lo alto, Señor, ten piedad. Tú que iluminas a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que guías nuestros pasos por el camino de la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Como les decía, estamos tomando la misa, las oraciones de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue un fundador, fundó una orden religiosa que se llama Compañía de Jesús en París, donde ahorita están las Olimpiadas pero él la fundó en 1534, en el siglo XVI San Ignacio nació en las provincias vascongadas actualmente es el país de España trabajó en Roma por difundir la Compañía de Jesús en Europa y por emprender grandes trabajos misioneros su vida es un ejemplo de una total sujeción al Papa y a la Iglesia ese es el patrono de esta comunidad de San Ignacio muchas aportaciones hizo San Ignacio a lo largo de su vida aparte de la orden de la Compañía de Jesús fíjense el nombre, Compañía de Jesús es de puros hombres él intuyó unos ejercicios espirituales que marcan el camino a las personas que quieren consagrar su vida a la mayor gloria de Dios vale la pena conocer de verdad las personas de aquí de San Ignacio bueno, ¿en quién fue él? ¿y por qué le pusieron aquí a esta comunidad? vale la pena profundizar en esta idea no sé a quién se le ocurrió pero luego coincidió con el aniversario de la diócesis siempre van a ir de la mano oremos Dios nuestro que suscitaste en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre concédenos que luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya merezcamos ser coronados con él en el cielo también bendice a todas las familias de esta comunidad de San Ignacio de toda nuestra diócesis de Matehuala que mañana celebrará 27 años la familia de ¿cómo dijiste? Jarumi, ¿qué? Jarumi, Carolina Jarumi, Carolina y todos los que hoy estamos participando en esta Santa Misa también el eterno descanso de tu hijo José Delgado Sánchez todo esto Padre te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense un ratito vamos a escuchar la palabra de Dios la primera lectura es del profeta Jeremías que nos recuerda que Dios suscita pastores es decir, gente que se preocupa por la comunidad los pastores en las familias pues son los papás ¿Quién ya hizo la primera comunión también para darme otro quemón? muchas gracias niñas bueno, si no van a comulgar ustedes se la pierden valdría la pena haberse preparado con una confesión bonita para este momento acompañando a Jarumi, Carolina porque nos va a hablar de cómo es cómo vivimos dignamente la vocación que Dios nos ha dado y eso lo dice la segunda lectura de la carta a los Efesios y en el Evangelio nos vuelve a hablar San Juan de que el Señor da su vida como alimento por nosotros ¿verdad? y que había un chavo así como ustedes cuando Jesús se pregunta ¿cómo les doy de comer? dice un apóstol pues aquí hay un chavo un chavo que trae cinco de San Ignacio trae cinco panes y dos pesos ¿qué hacemos? eran más de cinco mil y entonces ahí se opera un acontecimiento un signo muy bonito de compartir la vida vamos a escuchar con atención primera lectura del libro del profeta Jeremías ahí de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño dice el Señor por eso hablo así el Señor dijo Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a su pastor para que así crezcan y se multipliquen les pondré pastores que las apacienten ya no temerán ni serán ni se espantarán y ninguno se perderá miren bien un tiempo dice el Señor en que haré surgir un renuevo en el tronco de David será un rey justo y prudente y hará que la tierra se observe la ley y la justicia en sus días será puesto a salvo juda Israel habitará confiadamente y a él lo llamará con este nombre el Señor es nuestra justicia palabra de Dios te alabamos Señor al salmo responsorial vamos a responder de la siguiente manera quien lo va a leer si pasa por favor el Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas me hace reposar y así a fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas el Señor es mi pastor nada me faltará por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el encendero recto aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me dan seguridad el Señor es mi pastor nada me faltará tú mismo me preparas la mesa al despecho de mis adversidades de mis adversarios me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes el Señor es mi pastor nada me faltará tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término el Señor es mi pastor nada me faltará gracias de la carta del apóstol San Pablo a los ejesios hermanos ahora unidos a Cristo Jesús ustedes que antes estaban lejos están cerca en virtud de la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que nos separaba Él odió al diablo abolió la ley que consistía en mandar mandatos y reglamentos para acercar en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo establecida la paz y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz dando muerte en sí mismo al odio vino para anunciar la nueva nueva de la paz tanto a ustedes los que están lejos como los que están cerca así unos y otros podemos acercarnos al Padre con la acción de un mismo Espíritu Palabra de Dios te alabamos Señor de pie por favor mis ovejas escuchan mi voz dice el Señor y yo las conozco y ellas me siguen aleluya 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 hermanas hermanos que el Señor Dios esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos estaba cerca la Pascua festividad de los judíos viendo Jesús que mucha gente lo seguía le dijo a Felipe ¿cómo compraremos pan para que coman estos? le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió ni doscientos denarios de pan de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan otro de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados pero que es eso para tanta gente Jesús le respondió díganle a la gente que se siente en aquel lugar había mucha hierba todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron después de que todos se saciaron dijo a sus discípulos recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía este es en verdad el profeta que había de venir al mundo pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró de nuevo a la montaña él solo palabra del señor gloria a ti señor Jesús siéntense por favor pues enfatizando que hoy nos acordamos de san ignacio de loyola y la gran obra que él hizo en favor de la iglesia pues nos dejamos iluminar carumi carolina carumi harumi que quiere decir harumi explícame ese nombre por favor sabes no verdad es bella primavera bella primavera en qué idioma japonés a caray yo no sé japonés nomás unas palabras dos cositas les voy a platicar ahorita lo venía escuchando decía que hubo un encuentro cultural y había un poeta y entonces él estaba expresando varios poemas y le dijeron había un padrecillo y le dijo sabes tú el salmo 22 es el que escuchamos hoy y te voy a invitar harumi guarda esta hojita con todos los tiliches que te van a dar hoy pero en un lugar importante para que te acuerdes qué textos de la palabra de dios iluminaron este día en la que te sumas a la comunidad de san ignacio para recordar a ignacio de loyola y agradeces a dios por tus 15 años fue un texto de jeremías el salmo 22 un texto de la carta de san pablo a los efesios y un texto del evangelio de san juan del capítulo 6 donde dice aquí hay un muchacho que tiene 5 panes solamente 5 panes y 2 pescados hay un canto muy bonito para eso también aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces más que es eso para tanta gente etc pero me regreso a este señor dijo pues hicimos el salmo 22 y entonces todos se callaron así espectacularmente y él lo expresó y tu fidelidad me acompañarán todos los días de mi vida todos los días de mi vida y viviré en la casa del señor por años sin término cuando él te llame a su presencia pero su bondad y su fidelidad te acompañan a ti y a tu familia y a todas las familias de San Ignacio aunque seamos ingratos nos acompañan todos los días de nuestra vida y nos invita a vivir con él por años sin término así es de misericordioso nuestro señor y en el párrafo anterior dice tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes en el bautismo fuimos ungidos también con el santo crisis y por eso somos seguidores de Cristo Jesús todos y todas bautizadas y bautizados invitados a trabajar por el reino de Dios a vivir el perdón incondicional y amarnos mutuamente y amar a Dios sobre todas las cosas porque el señor es nuestro pastor termino con una palabra de la segunda lectura porque dice San Pablo a los efecios chavos ahorita que los veía que dicen pues no ha habido chance de hacer la primera comunión pues yo digo pues no han querido no han querido y ahorita aquí la bronca en San Ignacio Jarumi pues es que no hay catequistas tampoco verdad como que se ha ido la cosa de como la canción de los perritos de Cricri de los siete que tenía ya nomás me quedan dos dos yo tenía cinco perritos ya no no hay catequistas en San Ignacio hubo un grupo hace cuatro años que hizo la primera comunión es más para darme otro quemón hay alguno de los chavos que haya hecho la primera comunión eran 22 al final dice terminó Jesús el signo de la multiplicación de los panes y quisieron reconocerlo y echarle porras como en las campañas políticas y que hizo Jesús bien padre se retira el sol y se va al cerro a mí no me vengan con porras huecas y vanas y falsas yo vine a que ustedes asuman el mensaje y lo compartan y por eso el evangelio de San Juan habla de que un muchacho dice tengo cinco dice dice el apóstol Andrés tiene cinco panes y dos peces que es eso para tanta gente cuando compartimos lo que el Señor nos ha dado el Señor multiplica sus bendiciones como las botanas ya se va el Señor de las botanas pues agradezcamos a Dios Jagumi Carolina con tu familia con todas las familias de San Ignacio porque pues el tiempo no se detiene ya llegó un año más la fiesta de San Ignacio empieza a haber riesgos de COVID otra vez que viene del norte pero el Señor nos invita a ser fieles y a compartir con amor todos los beneficios que de Él hemos recibido si gustan ponerse de pie ahora como comunidad necesitadas nuestras peticiones estamos en la tercera página columna de la izquierda mero arriba pidamos hermanas y hermanos al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea después de cada petición diremos Padre escúchanos todos ¿Quién nos va a hacer favor de leer las peticiones? adelante por favor Padre escúchanos por los candidatos al diaponado y al previsterado para que llenos de fe y del Espíritu Santo entregue su vida a Cristo buen pastor por el bien de su pueblo oremos Padre escúchanos por quienes se consagran al servicio de los marginados y excluidos para que el Señor les conceda el espíritu del buen samaritano y la perseverancia de los verdaderos servidores de su reino oremos Padre escúchanos por todos los creyentes en Cristo para que prevalezca la actitud de apertura al diálogo fraterno con las personas que encuentran en su camino oremos Padre escúchanos por todos nosotros que participamos en esta eucaristía para que aprendamos a perdonar para ser perdonados y para llegar a ser constructores de las reconciliaciones y la paz oremos Padre escúchanos tuvieran fuerte desde su lugar alguna otra petición que quisieran unir a estas que hemos presentado a nuestro Padre Dios con toda confianza por quien quiere pedir en esta misa por nuestra diócesis de Matehuala que estamos a punto de cumplir 27 años de vida diosesana que el Espíritu Santo ilumine el trabajo que estamos haciendo de elaborar nuestro plan diosesano de pastoral y que participemos más personas también de aquí de San Ignacio que tengan la curiosidad de saber de conocer de aportar y de preguntar roguemos al Señor Padre escúchanos por todos los enfermos los que están en los hospitales quienes los atienden por los difuntos en especial por el eterno descanso de José Delgado Sánchez y de Jesús Arturo roguemos al Señor Escucha Señor las oraciones de tu pueblo reunido para celebrar el domingo y concédenos que lo reconozcamos como el verdadero profeta y como el buen pastor que nos guía hacia las fuentes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor que crees Jalumi ya no les dije que pasó con el poeta siéntate Señor Dios del universo por este vino fruto de la tierra de la vida del trabajo de hombres y mujeres lo hemos recibido de tu generosidad él será para nosotros la sangre de tu hijo bebida de salvación todos bendito seas por siempre Señor de pie por favor oren hermanas hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que te agraden Señor las ofrendas que te presentamos en esta celebración que agradecemos y recordamos a San Ignacio de Loyola y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad nos santifiquen en la verdad te lo pedimos por tu hijo Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso porque nos has congregado a celebrar nuestra fe porque nos has dado grandes ejemplos de seguidores de tu hijo Jesucristo como San Ignacio de Loyola porque a la diócesis de Matehuala nos has concedido 27 años de caminar queriendo construir iglesia pueblo de Dios agradecemos también que esta misa aquí en San Ignacio Jarumi presenta la ofrenda de su vida y el eterno descanso de José Delgado la presencia de todos nosotros por eso Padre con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sanas las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo el cual cuando iba a ser inmolado tomó pan lo partió de bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados y les dijo también hagan esto en conmemoración mía desde aquella noche santa este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que el mismo espíritu santo nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san francisco de asís patrono de nuestra diócesis de matehuala san ignacio patrono de esta comunidad conchita cabrera de armida laica mística y apóstol potosina y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda padre te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo margarito a los demás obispos presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia también de todas las familias de san ignacio y los deseos y súplicas de la diócesis de matehuala en los 27 años que está cumpliendo de vida diosesana reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos José Delgado Sánchez Jesús Arturo a nuestros demás familiares difuntos a los que han fallecido víctimas de la violencia de accidentes o de enfermedades a todos ellos recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y concédenos y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes no tengas hermanas, hermanos, es Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios, el pan de vida Él es el que quita el pecado del mundo dichosas y dichosos, los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la antífona de la comunión de la misa de San Ignacio dice así he venido a traer fuego a la tierra y cuando desearía que ya estuviera ardiendo dice el Señor la persona que va a convulgar aquí a la izquierda por favor y ahorita te doy la comunión a ti un cuerpo y la sangre listo ¡ medication Y a favor! ¡Trancos! Se pueden sentar, por favor Una oración de consagración al Inmaculado Corazón de María Pero Jarum y yo, igual todos los chavos que están aquí Pues todos ustedes, los que hicieron la primera comunión, el último grupo, Nayel y toda la bola Serapia, de verdad vale la pena lo que hemos escuchado hoy Y ha valido la pena su encuentro con Jesús en Eucaristía Porque yo les digo del Salmo 22, también vale la pena conozcan Al que es el Pastor, que da su vida por amor a nosotros Que es mucho más allá del Padre que me cae gordo Del Padre que no quiere hacer los sacramentos De ese Padre que es bien regañón y bien enojón Todo eso, es mucho más allá Nuestro Señor Jesucristo nos invita a expresar la buena noticia del Evangelio A todas las bautizadas y a todos los bautizados, Jarumi incluido Y ahí voy un pilón después de que escuchemos esta oración ¿Tú? ¿Bueno? ¿Aquí o qué? ¿Quieres pagar más? No vengan ustedes, va a venir Jarumi sola Va a estar acá a los pies de la Guadalupana Y ella le va a decir la oración Y también este librito Serapia, por favor, detenos esto Fíjense, aquí Jarumi lo que va a decir Pues yo la invito a que sea también a nombre de todos los chavos Chavas de San Ignacio Como el muchacho que dice Pues nomás tengo cinco panes y dos peces Pues eso, Dios te pide lo que eres y lo que tienes Porque Él te lo dio, no te pide más De verdad, es un anhelo muy grande que yo tengo aquí en San Ignacio A ver si Diosito me concede verlo de una manera más comprometida y más contundente Escuchamos, Jarumi Oh Virgen mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a tu inmaculado corazón Y te consagro mi cuerpo y mi alma Mis pensamientos y mis acciones Quiero ser como tú quieres que sea Hacer lo que tú quieres que haga No temo, pues siempre estás conmigo Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús Con todo mi corazón y sobre todas las cosas Pon mi mano en la tuya para que estés siempre conmigo Amén Amén, gracias Se ponen de pie por favor Jarumi, el Evangelio de hoy termina diciendo Que cuando iban a proclamar a Jesús Rey Él dijo, no, 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 no han entendido Tus 15 años Esto es basura Tu vestido no lo vuelves a usar O a lo mejor sí, pero no sé en dónde Tu coronita, pues puro recuerdo Lo que es fundamental es conocer al pastor Y él está contigo siempre Y él no te abandona Pero necesitas acercarte Insisto, en la Ciudad de México hay muchas más oportunidades Y el anhelo es para los chavos de aquí de San Ignacio ¿Cómo le hacemos para conocer al que da la vida? Por amor a nosotros Y nos invita a darla El Padrecillo es lo de menos Niñas Soy lo de menos La invitación que Dios nos hace a cada uno Eso es lo fundamental Y cómo le respondemos Oremos Toma la oración final de San Ignacio Y pedimos de manera especial Por todas las familias de esta comunidad Y también les digo por la diócesis de Matehuala Que mañana los agentes del pastoral Tendremos una reunión Dios mediante Con el Señor Obispo Para agradecer Los 27 años de vida diosesana Y también una bula Una bula Que nos envía un documento Que nos envía el PAPNOS También chavos Tú copete amarillo También a ti te lo envían Una bula para decir Que el año 2025 es año santo Año de perdón y de redención La bula se llama La esperanza no defrauda Pues hay que leerla y conocerla también ¿Quién? No nada más los padrecillos Que me caen gordos Cada bautizado y cada bautizada Es responsabilidad de todos No me voy a cansar de decirles eso La responsabilidad es de todas y de todos Oremos Señor que este sacrificio de alabanza Que te hemos ofrecido en acción de gracias En la celebración de San Ignacio En la que pedimos por todas las familias De esta comunidad Y presentamos nuestra acción de gracias Por la vida de Jarumi Y nuestra oración por el eterno descanso De José Delgado Sánchez Nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos por los siglos de los siglos Antes de retirarnos saludemos a la Santísima Virgen María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Un aviso de nuestra diócesis de Matehuala Estamos, les decía Haciendo Estamos en colectivo En grupo En sinodalidad Todos juntos Haciendo un plan diocesano de pastoral Una orientación para la vida pastoral de la diócesis Y se nos invita a consultar A preguntar y a participar Mañana vamos a tener los agentes de pastoral Cada parroquia Somos 17 parroquias en la diócesis Tiene un EPAP Equipo Parroquial de Animación Pastoral Tendremos un encuentro con el obispo Nos va a dar la bula La bula que se llama La esperanza no defrauda Del Papa Francisco Como un elemento más a reflexionar En torno a nuestro plan diocesano Y a las líneas de acción Y el objetivo que tenemos como diócesis Eso es lo que estamos trabajando En segundo lugar Pues también decirles Aquí estoy viniendo Dios mediante Cada viernes segundo de mes Las intenciones que se ofrezcan Las tomamos en consideración En la misa del mes En esta ocasión Es excepcional Porque es la misa de San Ignacio En la cual Jarumi y su familia Quisieron también Tener la acción de gracias Pero el ordinario es el segundo viernes De cada mes ¿Verdad? Platican conmigo Y ya nos ponemos de acuerdo Tercer lugar Chavos Pues este Pues si hay algún catequista O alguien que ayude Y platicamos Para que continúen la formación De ustedes Necesitan prepararse Para los sacramentos Que vienen por delante Y sobre todo Para vivir con responsabilidad Su dignidad De hijos de Dios Que es lo que nos dice San Pablo A los Efesios ¿Algún otro aviso? Ah, chavos Los domingos Hay celebración de la palabra También tenemos La parroquia Hizo el compromiso De adquirir estas hojitas Para todo el año Cada domingo De tal manera Que todos tengan La posibilidad De dialogar Con la palabra de Dios Y que se la lleven a su casa Es a las doce ¿Verdad, Elida? Cada domingo A las doce del mediodía Y si dicen No, está bien aburrido Con Elida Pues vengan Y participen Y hagan la mejor No nada más digan Ah, pues que aburrido Sino Esto es de todos Y de todas Insisto Todos los bautizados Y bautizadas Somos Corresponsables De esta labor Que nos encomienda Nuestro buen pastor ¿Algún otro aviso, Elida? De ocasión Muy bien Vamos a pedir a Dios Nuestro Señor La bendición Para esta agua Y bendecimos esta cruz también Padre Dios Agradecemos el don De la naturaleza El agua que nos has regalado Durante estos meses últimos Que han sido tan benéficos Te pedimos por las personas Que han sufrido más También por el exceso de agua Y agradecemos La fecundidad de nuestros campos Lo verde de los cerros Bendice a cada una De nuestras familias Y concede el eterno descanso A tu hijo José Delgado A su familia A Karumi Carolina Y a todos los que hemos participado En esta Santa Misa También a los filmadores Que vienen de Tula Que Dios los bendiga Chavos Que les dé su paz Y que nos conceda su misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén También a los que van a viajar De regreso a la Ciudad de México Que lleguen con bien Igual Tantas personas Que están viajando ahorita Y en esta carretera 57 Que es una novedad Tras otra Todos los días Que el Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Misericordioso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Las y los Acompaña para siempre Amén Que la alegría del Señor Sea nuestra fuerza Nos podemos ir en paz Decimos Demos gracias Felicidades Felicidades Jarrumi Y Carolina Felicidades A todos los Mujeres Bravo Buenos días Con sombrero Y bien portado Entre espuelas Y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas nos respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos En la feria de San Marcos Hasta de repente se cortaba Ya recorre que nos alcanzan Entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen song Y ya recorreros Que am편es Y ya recorreros Son un saludo Y ya recorreros Para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes de San Marcos ации Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros De Trine nunca se olvida de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariños y cabalgatas A todos y todos los paisanos en la Unión Americana Transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Al Estado Potosino, transmitiendo su visita Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!